Inspiraciones Noviembre 25 La rutina, el trabajo y las exigencias de la vida desgastan al alma. Gradualmente perdemos fuerza, fe y convicciones. Sin darnos cuenta nos alejamos de la propia esencia. Para volver se necesita un poderoso despertar de la conciencia que en un segundo nos devuelva al estado original. Atento hoy y ahora. Vamos a meditar. Siéntate relajada y cómodamente y regálate estos minutos de frescura interior y de paz. Detén un momento tu rutina y experimenta estabilidad y silencio. Siente como el alma se refresca. Deja que la velocidad de tu pensamiento disminuya y sea más lento poco a poco. Conéctate de nuevo con tu propia esencia. Vuelve otra vez a esa conciencia natural de paz. Una paz que viene del alma. Una paz natural. Y regresa nuevamente a tu estado original a través de la conciencia de que eres luz y poder. Siéntete como esa alma nueva llena de fortaleza más allá del mundo físico. Siente absoluta quietud y poder espiritual. Siente como el alma se renueva. Y simplemente disfruta del dulce y suave silencio. En un segundo. Cada vez que lo necesites. Vuelve a tu estado. Original, absoluto y profundo de paz. Mantente en este estado el tiempo que necesites. Y cada vez que lo necesites. Ve a tu fuente ilimitada, natural, interna. De paz. Y disfruta. Recargar las pilas del alma. Mantente en esta conciencia espiritual. Constantemente. Que tengas un día maravilloso. Y disfruta. Y disfruta. Arriblioso.